Buenas tardes doctora Jané, mi nombre es Adelaida Camacho Girón de la Universidad abierta y distancia a una psicóloga de información, vamos a ver. El objetivo de la entrevista es conocer cuál es la percepción y la importancia que se tiene frente a la discapacidad auditiva, por qué razón decide trabajar con un grupo de personas con discapacidad auditiva que para nosotros como psicólogos no son tenidos en cuenta. Bueno pues en realidad yo no es que haya tomado una decisión de trabajar con población sordo, en realidad es como un acontecimiento que está dentro de lo que es mi desarrollo profesional desde que era estudiante de fonobiología y pues tenemos prácticas con diferentes poblaciones y una de estas prácticas las realicé en el Instituto Nacional para Sordos con niños pequeños, con la escuela maternal, con niños de integración. Entonces desde aquí comenzó digamos que como un aspecto de mi formación profesional y luego a nivel laboral pues siempre estuve en contacto con la población y como que es, no sé, yo creo que como un destino, sí, que siempre se presentó dentro de mi quehacer profesional, entonces ya en el INSOC llevo en la segunda etapa de mi trabajo como ocho años, entonces es obviamente hay un interés profesional por la permanencia en el trabajo, entonces ha sido como algo muy característico de mi quehacer profesional de las oportunidades laborales que he tenido también. Desde su experiencia en INSOC, ¿cómo fortalece usted este tipo de formación en personas sordas? Bueno, mira, desde el INSOC hay diferentes formas de fortalecer la educación de las personas sordas. Primero que todo, el INSOC es una entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, es una entidad del Estado, está encargada de desarrollar e implementar la política pública para la inclusión de la población sorda en todo el país, entonces desde la misma misión del INSOC que se cumple al lado del Ministerio de Educación, pues todo lo que hace la institución a nivel misional es para fortalecer la educación de las personas sordas. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos una subdirección de gestión educativa, tenemos una subdirección de promoción y desarrollo, la subdirección de gestión educativa está encargada de implementar en el país diferentes tipos de procesos, de asesoría y asistencia técnica, de investigación, de producción de materiales educativos, de formación de actores educativos, de asesoría a las instituciones educativas y a las secretarías de educación que atienden población sorda y pues todo eso fortalece la educación de las personas sordas. Por otro lado, también hay dentro de la subdirección hay una gestión, hay un grupo de primera infancia en donde se empiezan a hacer interconexión entre los escenarios de salud y los escenarios de educación para la educación inicial de los niños sordos, niños de 6 años. Y a nivel de educación superior, pues nosotros estamos también trabajando con el Viceministerio de Educación Superior en diferentes acciones para asesorar y para apoyar a las instituciones de educación superior en la inclusión educativa, en la educación inclusiva de personas sordas. Entonces, digamos que el fortalecimiento, tal cual lo dice la pregunta, el fortalecimiento de la educación de las personas sordas es una parte modular del Instituto Nacional para Sordos y por otro lado, pues también se desarrollan diferentes acciones de investigación para la producción de materiales educativos que se entregan pues para el uso en todo el país. Entonces, desde el INSOR todo eso pues ayuda en el fortalecimiento de la educación y también hay un trabajo muy grande en todo lo que es la formación de actores educativos específicos para la población sorda, como son los modelos lingüísticos, los intérpretes, todo lo que es la formación en lengua de señas y la producción también de material educativo para la formación en lengua de señas. ¿Qué estrategia propone usted para que el estudiante de psicología tome conciencia frente al aprendizaje de lengua de señas? Bueno, a mí me parece que desde los procesos de formación en la universidad se debe hacer una contextualización de los diferentes escenarios en que los psicólogos trabajan y que en todos los escenarios pueden encontrarse con personas sordas porque las personas sordas hacen parte de la sociedad colombiana. Entonces, digamos que no sería una parte de la formación que todo y no solamente los psicólogos. Yo pienso que todos los profesionales deberían estar con una formación hacia la inclusión social, de la diversidad y de esta diversidad hace parte de la población sorda, ¿cierto? Entonces, creo que las universidades y los programas de formación de educación superior tienen una gran injerencia en la formación de sociedad y en la formación de cultura, en la transformación de la cultura también. Entonces, es desde allí donde se debe ir formando la conciencia del estudiante de la necesidad de desarrollar su quehacer profesional con todos los ciudadanos de una sociedad y es muy normal que dentro de esa sociedad hayan personas sobres. Entonces, primero sería eso, una concientización de que dentro de su quehacer profesional en los diferentes escenarios que se desempeñan los psicólogos, van a encontrarse con personas sobres. ¿Por qué es importante que el profesional de psicología conozca sobre la lengua de señas? Bueno, yo pienso que para el profesional de psicología, pero en general para todas las personas, es muy importante porque significa que está tan de moda el escenario de la paz. A mí me parece que la paz, entre otras cosas, también se sustenta en mirar al otro, en reconocer al otro, en conocer el derecho del otro, ¿cierto? Y ver al otro en su particularidad. Y pienso que las personas sordas son personas, digamos, que están allí y que han adolecido durante mucho tiempo, si bien no actualmente, ¿cierto? Pero antes sí han adolecido de ese reconocimiento de sus derechos como ciudadanos. Entonces, es importante, en este caso que ustedes se están formando como psicólogos y que es para psicología, que sepan que políticamente, a nivel internacional y a nivel nacional, Colombia está adherida a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los sordos, si bien son una comunidad que de pronto no se considera, no se autoreflexiona a sí misma como discapacitada, si dice dentro de la diversidad social y cultural del país. Entonces, la importancia de que los psicólogos sepan lengua de señas es, primero es reconocer que hay otras personas que son diversas, que tienen una particularidad sociolingüística y que para el excelente desempeño profesional es la manera, sería la manera más adecuada de respetar y de reconocer al sordos, de respetarse de sus derechos. Comunicándose con él en su lengua que es natural, para ellos, que es la lengua de señas. ¿Cuál es su opinión frente a la propuesta de sugerir la lengua de señas en la formación del psicólogo de la Universidad Abierta y Distancia UNAM? Pues a mí me parece eso una excelente propuesta. Creo que en la actualidad debería ser parte de la mía curricular de todos los profesionales, de la formación de todos los profesionales. Para la parte de psicología, pues en general me parece una propuesta muy buena, me parece una propuesta excelente. Si bien el programa de formación tendría que reconocer que, pues obviamente con algunas clases, el estudiante no va a ser, digamos, proficiente en lengua de señas, pero sí me parece que es una medida que abre el camino para que los estudiantes o los profesionales en formación vayan proyectando a futuro un actuar más, más eficiente y más posicionado frente a las personas sordas, que por lo menos empiecen a conocer el idioma de ellos y empiecen a tener habilidades y a tener competencia para interactuar con ellos en lo que se requiera cuando se están prestando servicios profesionales desde la psicología. Bueno, doctora, muchas gracias por atención.